¿Competimos o nos colaboramos? La respuesta a esta pregunta nos la tiene Alexandro Bravo Bonino, vicepresidente para América Latina de Arthur and Bernard Management Center. Con el saludo te pregunto, Alexandro, tú dices que actualmente las pymes están navegando por un contexto volátil, incierto, ambiguo y cambiante. ¿Qué significa esto para las pymes? Sí, bueno, primero, Vianet, gracias por la invitación a compartir este espacio de conversación con ustedes y a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, efectivamente, el mundo y el espacio en el cual hoy en día las pymes están inmersas nos obliga de alguna u otra forma a saber naufragar, saber navegar, saber orquestar este contexto cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Y qué significa naufragar en estas aguas? Cuando hablamos de la volatilidad hablamos del hecho de estar siempre sujetos a cambios frecuentes, rápidos y significativos como ha sido la pandemia y como de alguna u otra manera nos ha obligado principalmente a las pymes y a los negocios a tener que adaptarse rápidamente a los cambios. Cuando hablamos también de incierto, de esta incertidumbre, nos referimos también al carácter de impredecible de los acontecimientos. No sabemos qué va a pasar de aquí a las próximas semanas, en el 2020 no teníamos mucha claridad de lo que podía pasar en los próximos días y eso le da cierta incertidumbre a las pymes. El tercero tiene que ver con lo complejo y aquí hace mención a la diversidad y multitud y cantidad de factores que pueden verse interconectados entre sí. Y por último, cuando hablamos de ambigüedad nos referimos también a la dificultad que pueden presentar las diversas situaciones a la hora de ser atendida y esa claridad que muchas veces no tenemos para poder ver cada una de esas situaciones. Muy bien, y ya teniendo claridad con esas situaciones, tú hablas de un aspecto muy importante para las pymes que es la colaboración y la asertividad. ¿Por qué es tan importante eso para las pymes? Bueno, colaboración y asociatividad son fundamentales y yo creo que en el 2020 tuvieron muchos aprendizajes, pero uno de los tantos aprendizajes que me ha tocado compartir con muchas pymes en Argentina tiene que ver con la capacidad de colaborarnos y por qué es bueno colaborarnos, porque es una forma de enfrentar los desafíos que tiene la pymes. Sea con empresas que están en el mismo rubro, se pueden colaborar, pueden asociarse cuando tienen un objetivo en común. Yo me voy a asociar con una empresa que compite conmigo porque encontramos que acá tenemos una oportunidad que la podemos aprovechar en conjunto y eso significa aprender a colaborarnos en este contexto volátil, incierto, ambiguo y cambiante y empezar a ver esas oportunidades de colaboración y de asociatividad entre pymes que pueden competir entre ellas o pymes que pueden ser de rubros totalmente distintos. ¿Y cuáles son los más grandes beneficios que se tienen cuando se asocian? Bueno, cuando las pymes logran generar esta colaboración y asociarse pueden encontrar beneficios, por ejemplo, en compra de materias primas. Yo compro una cantidad de materias primas en conjunto con otra empresa y al comprar en conjunto logramos economías de escala. Podemos, por ejemplo, generar otro beneficio que está relacionado a encontrar tecnología, a proyectos de capacitación. Por ejemplo, si yo quiero exportar, la única forma de exportar en mercados de alta competencia como el de Estados Unidos es cuando yo genero la capacidad exportadora. Y quizás yo solo no logro la capacidad exportadora, pero si yo me asocio con otras empresas que están en el mismo rubro, puedo generar esa capacidad exportadora que exige ese mercado tan interesante como es Estados Unidos. De repente necesito generar o tener un equipo de ventas que yo solo no lo puedo tener como empresa, pero si me asocio con otras sí, o tener un galpón para generar un centro de abastecimiento. Todas esas oportunidades, en la medida que yo las visualizo, ya sea con empresas que compiten conmigo o empresas que son de distintos rubros, se pueden generar beneficios fantásticos y más en este contexto. Y hay un asunto, Alexandro, y es que muchos de los que nos están viendo deben estar diciendo, ay, pero como es de difícil encontrar un socio para este tipo de cosas, ¿cuán importante es saber con quién asociarse, con quién colaborar? Sí. Bueno, es importante hacer la aclaración que cuando yo genero esta estrategia de asociatividad entre una pyme, vamos a llamarla pyme A y pyme B, ambas no pierden su autonomía, su independencia y sus aspectos legales, sino que ambas empresas deciden generar una asociatividad sin perder la autonomía, ambas obviamente por separado, pero es que juntas encuentran que hay una oportunidad. Y acá es importante ver y preguntarse cuál es el valor que me genera ese partner, ese socio entre paréntesis, que cuando hablamos de asociatividad no significa que van a entrar a la parte legal de la empresa, significa que yo me voy a asociar con una empresa porque encontramos que hay una oportunidad como generar esta compra en conjunto. Y ahí es donde hay que, de alguna u otra manera, evitar estos socios que no aportan. Yo los llamo el socio cero, que no suma ni multiplica. Uno más cero, uno. Y uno por cero, cero. No suman ni multiplican. Así es. Entonces, háblanos de esos principios y valores que debe tener esta forma de asociarse. Bueno, cuando yo decido generar una estrategia de asociatividad, vale decir, vamos a generar una relación de asociatividad con otra empresa, tenemos que vivir en ciertos principios y valores. El primero de ellos es el respeto. Es importante que exista un respeto entre las empresas. Es importante que exista confianza dentro de las empresas. Es importante que exista la capacidad de colaborarnos y que exista esa empatía de compartir valores en común. Que cuando nosotros compartimos valores en común entre las personas, generamos empatía. Cuando nosotros generamos valores y principios en común entre las empresas, porque tenemos un propósito específico o particular que tiene que ver con esta colaboración o esta estrategia de asociatividad, permite que ese proyecto de asociación, ese proyecto de asociatividad, tenga los frutos y los resultados. No me imagino que, por ejemplo, hayan cuatro empresas que decían asociarse para lograr generar economías de escala en la compra de materia prima en X lugar y que de repente, cuando hemos hecho y generado la compra a ese proveedor, uno de los miembros de esta asociatividad decía no seguir con la compra o decía bajarse. Nos generaría un tremendo perjuicio. Por eso es importante que vivamos en esos principios y valores los que nos va a permitir que esa estrategia de asociatividad, esa capacidad de colaborar nos tenga frutos. Bueno, y esto se da para el más alto bien de las empresas y las comunidades y sociedades a las que impacta. Alexandro, cuéntanos qué está pasando con tu empresa, qué proyectos nuevos tienen ahora. Bueno, seguimos trabajando con muchas pymes en América Latina, acompañándolas en el proceso de reinventarse, en el proceso de rediseñar su modelo de negocio, en el proceso de acompañamiento, cuatro ojos ven mejor que dos, en su proceso de escalar, cómo logramos que estas pymes logren mejores ventas, logren vender más, logren acceder a nuevos mercados, logren captar nuevos clientes. Yo creo que los grandes desafíos que tienen las pymes es entender el contexto en el cual viven y qué es lo que tienen que hacer, pero no solamente el qué, lo importante también es el cómo. cómo vamos a hacer aquello que hemos definido hacer y en ese proceso estamos acompañando a varias pymes de Latinoamérica y también trabajando con muchas mujeres en lograr fortalecer, potenciar y que sus negocios y sus emprendimientos generen la atracción que tanto anhelan. Bueno, un muy buen aporte para las pymes y las empresas de todo Latinoamérica. Alexandro, muchísimas gracias por estar con nosotros en Negocios en tu Mundo. No, gracias a ti por la invitación. Para mí siempre es un placer compartir contigo Negocios en tu Mundo y le mando también un afectuoso saludo a Juan Carlos y a toda la audiencia que ustedes tienen. Muchísimas gracias. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias. Gracias. Gracias.